pronounced a ahí vienen botellas mas chicas personales para que uno ande en la calle se pasa a visitar un vecino y le dice hoy llevo el argile, que se llama así, llevo el argile al racino entre los dos hoy en día hay pipas de dos o tres mangueras, para que la familia se pueda fumar sano, tranquilo, la pasan bien, se toman su café árabe y juegan el backgammon como las películas, solo que aquí es directo, no es Hollywood, que no tienen que pagar lo ven gratis esto se hace con sémola y manteca, se amasa así y después se pone en el horno y se ponen las nueces, es muy simple estas son las empanadas con la masa de hojandre y nueces, mezcladas con azúcar y vainilla después se frita y después se pasa por almibas y después por cocos allá bien este es también con sémola pero con un poquito de harina y un poquito de azúcar y adentro se pone nueces picadas bien y se pone al horno y después de esto es la azúcar y palma y las baclavas? con la masa frita con la masa frita y nueces que adentro y después los bañas de arriba bueno, muchas gracias muchas gracias